¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? El Cristo de la Vega, yugo. El yugo, tempranillo, crianza, y como es crianza, la nueva mancha tiene un mínimo de 6 meses más rica y no menos de un año, no tenía antes de salir al mercado, así que tiene una crianza que debe afectar el color, pues no, tiene un rojo picota de capa alta, y si, el rebete, la zona exterior es un poco más anaranjada, pero el color está muy, muy, muy presente, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy fluido el vino, limpio, brillante, y con reflejos al rubí. La fruta madura, la humectividad de la del perillo es muy bien definida, es mucha fruta roja, algo de compota, arándalo, mermelada, y unos toques muy finos de vinila y de tostado de taza. La verdad, muy bien y muy complejo la vida. Pase fluido, poca, tiene un pase muy fluido, un acidez comerida, una astringencia muy suave, el licor muy bajito, y tiene un poco de gusto medio largo, así que me parece que es un vino muy recomendable para toda la vida, es un vino que acepta cualquier cosa, sobre todo sirviéndolo con temperatura correcta y una buena copa, pero como yo os digo siempre, si es con buena gente, y en un lugar de la mancha, mucho mejor. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.